Yo he venido pensando hace días algo que le quiero decir. ¿Usted por qué no se va a estudiar afuera? ¡Este es que carmelita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Rigo! ¡Sin ver ciclas! Rigo y Michelle ya comienzan a sentir cosas en sus corazones. Algo así como enamoramiento y lo peor de todo para sus familias es que esos sentimientos van en aumento. Y sus familiares no quieren que estén juntos por la diferencia que hay entre ellos económicamente. Según el avance para el capítulo 20, Pedro quiere alejar a Michelle de Rigo y la mejor forma es enviándola a estudiar a otro país para acabar definitivamente con ese problema. Yo no me voy a dejar humillar de Rigo, ¿oyó? Así que vaya y alcáncelo. ¡Usted se impulsan al menos! ¡Señor! ¡Tenemos visita! Tal vez Pedro le propone que si se quiere quedar le termine la vista a Rigo para evitar que haya una relación amorosa entre ellos y Michelle aceptan, pues resulta llamándole y pidiendo que no se vuelvan a ver para evitar que se den cosas y que estén hablando de ellos lo que no es. Pero si es así, Pedro pierde el tiempo y es mejor que la mande lejos a estudiar. Porque ni Rigo ni Michelle se van a dejar de ver. Usted sabe que nunca falta la temba jugando al héroe. ¡Lucho! ¡Avado! ¡Para que cifran los prácticamente! ¡No se siente! Rigo, usted me... Carmelo está entrenando y Rigo se lo encuentra en el camino. Pues, él también entrenó y pues Rigo no hace otra cosa que recocharlo y Carmelo se ve que no le llega ni a los tobillos a Rigo. Y para mal de colmos, se estrella y parece que va a caer encima de algo muy desagradable. Rigo, usted me cae muy bien. Pero yo prefiero ahorrarme problemas y como que no nos conviene tanto seguirnos viendo ni hablando tan seguido, como para que ni su mamá ni nadie piense algo que no es. Y con eso creo que se le termina la goma por el ciclismo y de hacerle competencia a Rigo porque nunca lo va a lograr superar, ni siquiera igualar, ni siquiera estar cerca de Rigo. La única condición para liberar a los retenidos es que venga el joven Rigoberto Urán a visitarme. ¡Gracias!